Archivos miedo Advertencia, la siguiente historia es 100% real El hombre que visitó, el lugar que supuestamente no existe Calvin Song es hijo de padre chinos, pero nació y creció en Nueva York, Estados Unidos Antes de los 20 años, era un chico que nunca había viajado en su vida, pero en 2010 tuvo la oportunidad de ir a Egipto, y esto le generó ganas de conocer todo el mundo Es así que a partir de ahí, aprovechó cada fin de semana y empezó a viajar a todos los lugares que podía Se puso la meta de no repetir ningún lugar, para siempre conocer un nuevo destino Esto lo llevó a crear un blog de viajes, llamado The Monson Diaries, en el cual contaba cada una de sus aventuras Es así que hasta el día de hoy, ha conocido más de 150 países en el mundo, cientos de ciudades y miles de lugares Pero entre todos ellos, hubo uno el cual lo dejó marcado de por vida Y es que en una de sus primeras travesías, él decidió viajar entre Asia y Oriente Medio Y casualmente, le llegó la oportunidad de conocer Corea del Norte, uno de los países más misteriosos del mundo Algo que le extrañó mucho a Calvin, es que al contrario de lo que se pensaba, viajar a Corea del Norte era muy sencillo Y para entrar al país, solo tenía que rellenar un muy sencillo formulario Es así que ilusionado, Calvin junto con un grupo de otros 20 viajeros, procedentes de Europa, Estados Unidos y China, viajaron a Corea del Norte Eso sí, antes de iniciar el viaje, la empresa que hacía el tour, les advirtió a cada uno de ellos Que era de suma importancia escuchar las indicaciones de los guías y seguirlas al pie de la letra Además, que debían demostrar siempre un muy fuerte respeto hacia la cultura norcoreana Obvio, Calvin escuchó las instrucciones, pero como cualquier otro joven, no les dio tanta importancia Fue así que él y su grupo llegaron al aeropuerto de Pyongyang, la capital de Norcorea Pero entonces, lo primero con lo que Calvin se encontró lo dejó impactado Ya que la ciudad tenía falta de color Los edificios, las calles, las casas, los carros y hasta la ropa Eran de color blanco, gris y negro Es decir, en Corea del Norte no había nada de colores Ahora bien, ya en ese país, él y a su grupo les presentaron a sus guías Estos eran una mujer y dos hombres Que Calvin calculó que tenían más de 40 años Estos guías les comentaron que eran ex militares de Norcorea Y que debían de hacerles mucho caso Además, les informaron que se quedarían en el famoso hotel Jangak-do En el cual se hospedan los turistas de otros países que visitan Norcorea Al principio del viaje, los guías eran muy estrictos No los dejaban ni siquiera cruzar la calle sin supervisión No les permitían tomar fotos de nada Y nunca se separaban de ellos Pero el grupo de Calvin era muy obediente Y los guías se empezaron a relajar y a llevarse con ellos Además, a los guías norcoreanos les gustaba beber Y era por eso que al final de cada día Ellos tomaban con el grupo de Calvin En esas noches, a Calvin le llamó la atención que los guías Les preguntaran tanto de su país Ya que para ellos, Estados Unidos era un lugar fascinante Misterioso, pero muy aterrador Ya que eso les enseñan en las escuelas norcoreanas Los días fueron pasando Y cada vez las reglas se volvieron menos estrictas Los guías dejaron de preocuparse tanto por el grupo Y los dejaban sin supervisión un tiempo Y hasta tomar fotos de casi todo El viaje parecía perfecto Calvin se llevaba bien con sus guías Y se había vuelto amigo de los integrantes de su grupo Pero entonces, su viaje se empezó a acabar Hasta que por fin, llegó la última noche Es por eso que todos juntos Fueron a un club llamado Diplo Y ahí festejaron la gran travesía y aventuras que vivieron Después de eso, fueron de regreso al hotel Ahí Calvin y sus compañeros tomaron un último trago Y se despidieron de los guías Entonces se fueron a sus habitaciones Sin supervisión Pero antes de entrar a ellas El grupo se unió Y al no estar tan cansados Decidieron explorar el famoso hotel El hotel Janggakdo Tiene 47 plantas Por eso es uno de los más altos edificios De Corea del Norte Está ubicado en una isla En medio del río Que atraviesa la ciudad donde se encuentra Tiene cuatro restaurantes Un área de bolos Y varias salas de masajes Durante su estancia en el hotel Calvin y su grupo solo habían ido a pocos lugares en él Y siempre habían sido acompañados de sus guías Pero aprovechando que estaban solos Decidieron explorarlo Lo primero que hizo el grupo Fue ir a la azotea Y ver lo que había ahí No había nada extraño Luego Fueron al restaurante giratorio Que estaba arriba en el último piso Todo normal Y de ahí Decidieron tomar el ascensor Hasta ese momento Todo parecía muy aburrido en el hotel Pero entonces Alguien notó que en el ascensor Faltaba el botón del quinto piso Y es que los números Saltaban del 4 al 6 No había 5 Alguien comentó Que tal vez deberían de buscar el quinto piso Para saber si realmente existía O lo habían eliminado Porque tal vez el número Era considerado de mala suerte Al grupo se le hizo divertido Y todos estuvieron de acuerdo De buscar ese famoso quinto piso Calvin y el grupo no lo sabían Pero desde hace muchos años Varios turistas Que habían visitado ese hotel Hablaban sobre un misterioso quinto piso El cual estaba prohibido A lo que el gobierno de Norcorea Siempre respondía Que no existía Un quinto piso Es así que el grupo Bajó al cuarto piso Y comenzó a subir las escaleras Intentando hacer que nadie los viera El grupo estaba muy animado Pero también se encontraban Un poco nerviosos Y mientras caminaban Por fin Vieron una entrada Al quinto piso Pero entonces Alguien del grupo alertó Que a la distancia Se oían gritos Es así que mejor Decidieron regresar Pero tanta era su curiosidad Que decidieron subir Al sexto piso E intentar llegar Al quinto piso Desde ahí Fue entonces que sigilosamente Bajaron las escaleras Y sí Estaba ahí El quinto piso Además El grupo se sorprendió Al descubrir Que no había nadie Vigilando la puerta Para entrar en él Por si fuera poco La puerta Estaba abierta Así que el grupo Sacó sus cámaras Y entraron Lo primero que le llamó La atención Fue la baja altura Del techo Era aproximadamente La mitad De los otros pisos Entonces Ansiosos Empezaron a explorar Pese a la altura Del techo Parecía el corredor Normal de un hotel Con puertas a cada lado La mayoría De las habitaciones Estaban cerradas Intentaron una a una Pero nada Hasta que al fin Encontraron una abierta En ella había Un par de zapatos afuera Pero cuando miraron No vieron A nadie adentro Entonces Observaron algo Sorprendente Pero a la vez Espeluznante Había un área Que estaba llena De pantallas de televisión Que parecían mostrar El interior De las habitaciones De todo el hotel Es así Que ellos se dieron cuenta Que ese era el lugar Donde los equipos De vigilancia Espiaban A todos los huéspedes Además En ese cuarto Las paredes Estaban cubiertas Con propaganda Antiamericana Y antijaponesa Varias de las imágenes Clorificaban Al líder supremo De Corea del Norte Una de las pinturas Decía Esta bomba Es producto De los americanos Todos los productos De los americanos Son enemigos nuestros Venguémonos mil veces De los americanos Ellos se quedaron Muy sorprendidos Pero entonces Un hombre Al que no reconocieron Emergió De entre las sombras Y se acercó Al grupo ¿Están perdidos? Preguntó con calma En inglés Con miedo Ellos respondieron Que sí El hombre Les pidió entonces Que se fueran Ellos Obedecieron Pero al no sentirse Amenazados Más tarde El grupo Volvió a la quinta planta En esa segunda Exploración Una de las personas Del grupo Abrió una puerta Pero no encontró Nada más Que una pared De ladrillos Pero entonces Otra persona Abrió otra puerta La cual conducía A unas escaleras Hacia otro lugar Pero antes De que pudieran Explorar más Otro funcionario Del hotel Se acercó Al grupo Y les pidió Educadamente Que volvieran A sus habitaciones Aún así Hubo algunos Que regresaron Una tercera vez Pero ahora Ya no pudieron Entrar Es así que Calvin Y sus compañeros Regresaron finalmente A sus respectivas Habitaciones Pero se quedaron Despiertos Hasta la mañana Siguiente Para descubrir Lo extraño Que habían vivido Por fin Empacaron sus cosas Y entonces Como se habían puesto De acuerdo Se subieron Al autobús Que los llevaría Al aeropuerto Pero cuando ya Se iban Unos funcionarios Del hotel Abordaron Dicho autobús Y les pidieron Que bajaran Fue entonces Que ellos Se preocuparon Los oficiales Les dieron Una explicación Alguien del grupo Se había robado Unas toallas De las habitaciones Privadas del hotel Y si el grupo Quería volver A sus hogares Tendrían que Devolverlas Pero nadie Confesó el delito Los guías Turísticos Estaban nerviosos Y entonces Hicieron un trato Con los oficiales Si estos salían Del autobús Y les daban La espalda El culpable Colocaría Las toallas En el suelo Y así sería La forma más rápida De resolver La situación Los guardias Aceptaron el trato Y las toallas robadas Fueron devueltas Sin que se identificara Al ladrón Es así Que por fin El grupo Se dirigió Al aeropuerto Y Calvin Regresó A Estados Unidos Calvin No se acordaría De este suceso Hasta cuatro años Después Cuando algo Aterrador Ocurrió Y es que En 2015 El estudiante Estadounidense Odo Wombeer Hizo el mismo viaje Que Calvin Y se quedó En el mismo hotel Pero Odo Fue detenido Ya que fue acusado De intentar robar Un póster Del hotel Odo pidió perdón En televisión nacional Norcoreana Aún así Fue condenado A 15 años De trabajos forzados Después de eso No se supo Nada más De Odo Hasta que se dijo Que el estudiante Sufrió heridas En la cárcel Y cayó en coma Fue por eso Que después de meses Fue liberado Y mandado A Estados Unidos Donde llegó inconsciente Y murió A los pocos días Pero según Investigaciones Todo apuntaba Que lo del cartel Era falso Ya que según testigos Odo vio algo En el quinto piso Al cual entró Sin permiso Y por eso Fue detenido Calvin siguió La historia De Odo De cerca Y se dio cuenta Que él pudo Haber sido Odo Y es que Algo había visto Odo Que Calvin No vio Por eso Calvin Estaba a salvo Después de lo sucedido Con Odo El gobierno De Norcorea No ha aceptado Que el hotel Tenga un quinto piso Es decir Para ellos No existe Aún así Las agencias De viajes Alertan a los turistas De no explorar Ese hotel Calvin dijo En una entrevista Es muy triste Lo que le pasó A Odo Y sabiendo Lo que sé ahora Sin duda Le aconsejaría A todos los viajeros Que respeten Las costumbres Del país Que visiten Pero debo de aceptar Que en aquel entonces No teníamos manera De saber Que estábamos Siendo imprudentes O que nos podía pasar Algo Como lo que le pasó A Odo Pero la pregunta es ¿Qué vio Odo En ese misterioso Quinto piso? Lo cual era Tan secreto Que le costó La vida Hasta hoy Nadie lo sabe Y es que Odo Se llevó El secreto Del quinto piso A la tumba Si te gustó Este video Dale like Compártelo Y suscríbete A Archivos Miedo Además conoce Nuestro canal De datos inteligentes Tu Cosmópolis Si Suscríbete A Tu Cosmópolis Eso Nos apoyaría Muchísimo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye